el marido de la luna el marido de la luna se suele amarillo cuando cruzan y hacen como una forma y ya no el vuelo inicial cuando hacen para ti y tiene algunos pepidos que tipo de vuelo? que tal? o no? o no? ¿cuales sean estos? ya saben los estados parecían mas grandes o no, no pero no o no o no o no